Desde horas tempranas, especialistas se las ingenian para mantener en las condiciones actuales la producción de los artificios necesarios en la atención médica. El área de ortopedia mantiene actualmente la mayor demanda. Tenemos un porciento de 25 a 30 personas diarias. Mucho, un poquito más, casi siempre cuando hay consultas con ortopedia o cualquier consulta del hospital que vienen hacia acá, aparte de otros pacientes que vienen por la vía del área de salud que llegan aquí también porque también hay rehabilitaciones que le mandan a artificios y se les confesionan aquí. Igualmente, desde otras áreas de la provincia se gestiona la fabricación de algunos de los dispositivos más solicitados. El laboratorio de ortopedia de Aguada mantiene una atención especializada según las características de la zona. El laboratorio presta el servicio día a día entre pacientes en el horario de la mañana, se le toma la medida, en el área de recensión se le hace una orden de trabajo por la receta del médico y pasa al área de probador, ahí se le toma la medida y se confecciona. Once de la mañana se solicita la materia prima, se realiza el artificio y el paciente se lleva este artificio puesto en el día. La oficina más común que tenemos en el centro nuestro es el bandaje, por ser un municipio rocero. Un municipio de fuerza, se utiliza mucho lo que es la lombro sagra, se utiliza mucho la rodillera y ahora uno es el lombro que estamos vendiendo. El centro provincial constituye referencia nacional para el trabajo de la innovación y racionalización en la sostenibilidad de la tecnología médica. Se ha venido desarrollando un trabajo a lo largo del año. Yo diría que desde el 2022, que fue un año duro para nosotros con temas recursos y todas esas cosas, nuestros trabajadores han tenido que crecerse, han tenido que crecerse innovando, racionalizando, haciendo artificios, logrando disminuir las mayores dolencias de nuestros pacientes. Y sí, el centro en general ha tenido, pues el centro de ingeniería clínica y electromedicina, ha tenido varios logros. Hemos presentado trabajos diferentes, no solo trabajos de ortopedia técnica. Hay que reconocer que se han hecho trabajos también con el equipamiento médico, de mantenimiento, de innovadores. Tenemos muchos innovadores en el centro. No solo de la ortopedia, repito, es de la parte de ingeniería también, de la electromedicina, con reparaciones. Yo creo que es bueno señalar que en este año el cerró con el coeficiente de disponibilidad técnica, cerró a un 98.26%, cuando el índice que nos mide el nivel nacional era 95.5%. El centro de ingeniería clínica y electromedicina de Cienfuegos, mediante la innovación y cuestiones técnicas, mantiene el aseguramiento de entidades de salud. Roxana Martínez, Notisur.